El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay tres funcionarios de Pemex en su administración que estuvieron involucrados en la llamada estafa maestra e informó que la próxima semana se dará a conocer un dictamen para que no haya impunidad en este caso. Hay tres funcionarios que, sin declararlos culpables, estuvieron involucrados de una u otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra, por lo mismo se les pidió información, entregaron notas informativas, argumentando que no tenían responsabilidad, señaló en su conferencia de prensa matutina. Estos son los temas que habló a ML o en su conferencia matutina ante ello, pidió a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que presente un dictamen en la siguiente semana, para tener todos los elementos, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo, no permitir impunidad, así, dejó en claro que en su gobierno no serán contratados quienes tengan malos antecedentes, es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción, o haya omitido denunciarlos, por lo que prometió que en una semana se dará a conocer el dictamen. Sobre el resto de los involucrados en este caso, indicó que se están investigando a todos, no hay impunidad para nadie, el caso de la estafa maestra se refiere al uso de recursos públicos de al menos 11 dependencias de la pasada Administración Federal que fueron desviados a empresas irregulares. ¡Suscríbete al canal!